Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Estados Unidos sobre Cuba, no miraremos hacia otro lado, ¿Por qué el gobierno de Cuba tiene miedo de permitir la entrada de observadores de derechos humanos en Cuba? Escribió en Twitter la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Golpeada y obligada a gritar viva Fidel. El calvario de una mujer en prisión, acusada de promover las protestas en Quibicán. El esposo de la activista María Cristina Garrido, acusada de liderar las protestas populares del 11 de julio en Quibicán, provincia de Mayabeque. Dijo que conoció de primera mano las torturas a las que está siendo sometida su mujer. Adolescente de 17 años condenada a un año de cárcel en Cuba por las protestas del 11 de julio. La acusaron en un juicio sumario, el 20 de julio, y se decidió que Martín cumpliría condena en la prisión El Guatao, según relató en Facebook la cubana Daniela Rojo. Cuba emite alerta sanitaria por un brote de la peste porcina africana en República Dominicana. La peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica, de origen viral, muy grave y altamente contagiosa, que ocasiona graves pérdidas económicas y productivas. Tentador ofrecimiento a militares cubanos de un empresario de Miami. Le construiría casas si nos entregan una Cuba libre. El propietario de la compañía Century Home Boulder Group, Sergio Pino, asegura a los militares cubanos que de no seguir apoyando al régimen podrán acceder a viviendas cuando Cuba sea libre. Berta Soler denuncia que la seguridad del estado quiere acabar con las damas de blanco. Soler fue detenida pasada de las 10 y media de la mañana de este pasado lunes, mientras se encontraba en la parada de la avenida Porvenir y Calle, en la barriada de Lacton. La Habana, según describió en un box en Facebook. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Convocan a paro nacional en Cuba a partir del 13 de agosto. Llaman a usar el cumpleaños de Fidel Castro como fecha para una nueva protesta contra la represión y la mala gestión gubernamental de la pandemia. Enfermo de cáncer en Cuba. Te quitan la medicina, el oxígeno y el derecho a vivir. Joven cubano con enfermedad respiratoria crónica denuncia la falta de oxígeno artificial y responsabiliza por su vida a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel. Dramaturgo Junior García. La única razón por la que no salimos a las calles es porque nosotros sí somos responsables. Cuando la situación sanitaria lo permita, saldremos. No pueden arrebatarnos tan fácil nuestro legítimo derecho a manifestarnos. De manera organizada, pacífica, cívica y firme, expresó el joven. Guardia Costera de Estados Unidos repatria a 29 balseros cubanos y detiene a dos presuntos traficantes. Uno de los balseros interceptados no fue repatriado por hacer una manifestación de medio creíble, que está estudiando las autoridades de Estados Unidos. Detienen a personal de salud en Ciego de Ávila por robar medicamentos. Los ciudadanos que cometieron tal delito se mantienen en prisión provisional, a la vez que se profundiza en las investigaciones, para determinar a otros responsables. Refiere una nota del Minit. Detenida en Santiago de Cuba la youtuber Ruama Fernández. Ruama Fernández acaba de ser secuestrada por la dictadura castrista, por decir lo que piensa. Exigimos su liberación inmediata, expresó la congresista cuboamericana María Elvira Salazar. Continúa el saqueo de Cuba a Venezuela, del petróleo a los frijoles. El frijol chino, que se reparte en la isla, es parte de los alimentos que compra Nicolás Maduro a productores para repartir a los venezolanos. Senado de Estados Unidos aprueba enmienda para facilitar internet a Cuba. El Senado de Estados Unidos aprobó una enmienda presentada por Marco Rubio con la idea de facilitar el acceso a internet del pueblo de Cuba. Coronavirus en Cuba. Más de 100 profesionales de salud en Cienfuegos no se incorporan a ofrecer sus servicios. Los profesionales de salud se acogen a una resolución laboral para no trabajar en medio de la crisis de coronavirus. Los tabacaleros cubanos denuncian la manipulación del Estado con los precios del producto. Los campesinos exigen que se tomen en cuenta los costos de producción más elevados a consecuencia de la tarea ordenamiento. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias del día miércoles 11 de agosto 2021. Noticias del día miércoles 11 de agosto 2021.